Ya, no lo he empezado a grabar. Bueno, Oscar, mi nombre es Lina Durán, junto con mi hermano Andrés Durán. Estamos trabajando en Alianza Estratégica. Alianza Estratégica es una empresa de publicidad y de diseño. Y nace con una, y tiene una iniciativa que se llama Troqueando. Troqueando es una iniciativa que se, que nace por una vivencia que vive Alianza Estratégica a través de mi hermano. Entonces te voy a dejar en manos de mi hermano para que él te iluste cómo es que arranca Troqueando. Listo, dale. Bueno, nosotros, ¿me escuchan bien ahí? Sí, señor, te escuchamos, yo te escucho perfecto. Básicamente, a través de la agencia de publicidad empezamos a ver que muchas personas, sobre todo emprendedores, y ya empresas con las que habíamos establecido un buen vínculo de confianza, había un momento en el que estaban dispuestos a darnos sus productos de una manera más rápida, según los acuerdos que realizáramos. Entonces, pues empezamos a crear este sistema como algo personal, como algo de la empresa, en el cual empezamos a recibir bonos de compra de ropa, bonos de compra de comida, de consumo. Y los intercambiábamos por la publicidad que las personas estuvieran necesitando realizar. Entonces, eso empezó a darme la idea de establecer como una bodega o un lugar, o sea, un espacio digital en el que pudiésemos acumular todas estas cosas que muchas veces nosotros no podíamos utilizar por completo y empezarlos a tener disponibles para hacer otras negociaciones. ¿Sí? O sea, realmente, desde que está funcionando la agencia publicitaria, yo he estado realizando trueques con muchas empresas grandes, pequeñas, emprendedores. ¿Sí? Entonces, es un sistema que vengo sosteniendo desde hace rato, pero de una manera muy casera, muy informal, sin contratos previos. O sea, cosas de voz, ¿sí? Acuerdos verbales que se han respetado, pero en muchos otros casos no se han respetado. Entonces, en medio de esta crisis, yo lo que pensé fue, bueno, todos estos beneficios que yo recibo, yo quiero extendérselos a mi familia, yo quiero extendérselos a otras personas, porque yo tengo muchas cosas en trueque y he podido tener lo que se imagine, ¿sí? Lo que se imagine, viajes, computadores, celular, comida. Y yo lo que pensé fue, bueno, volvamos esto a una aplicación. De principio lo pensé de esa manera, pero pues al empezar a reunirme con mi hermana, con el equipo de trabajo, empezamos a darle como más una forma, darle un orden, ¿sí? Darle un orden a esta idea de negocio, para que pudiera tener sentido en el momento de uno extender el beneficio a otras personas. Entonces, Oscar, entonces, ¿cuál es la idea? Yo te mandé, yo te envié la propuesta de valor, como tal, pues siempre nosotros dentro de todo lo que fue el trabajo con Cámara de Comercio, siempre se desarrolló bajo el lineamiento de Canva. Bueno, ¿cuál es la propuesta de valor? La propuesta de valor, pues es ser una red comercial, o sea, está claro que todos necesitamos relacionarnos, está claro que podemos hacer el canje. ¿De dónde sale? La pandemia nos creó aún la necesidad de decir, bueno, no tengo el efectivo, pero tengo el conocimiento que te puedo canjear. ¿Qué me puedes dar a cambio? Que no sea solamente el concepto del usado, porque el concepto, el que siempre está en el usado, ah, ya a mí ya no me sirve esta cuestión y lo cambio, ¿sí? Sí. Lo que queremos hacer, porque a mi hermano le ocurrió la experiencia personal que él tiene, es que él celebra los dos años de su hija y se ve en una foto, todo lo que está en la fotografía ha sido por canje. Él no pagó ni un solo peso. ¿Qué bacana? La copa, el, o sea, ¿qué fue lo que él cambió para que le dieran todo el tema? Publicidad. Sí. Publicidad, manejo de redes sociales, porque tiene el respaldo, Alianza Estratégica tiene unos socios estratégicos, unas marcas en Barranca que son te recomiendo y el reto del sabor. Entonces, esto hace que haya un respaldo donde la gente diga, listo, yo quiero publicitarme, entonces yo te voy a explorar y yo te voy a mostrar. Ajá. Se me está yendo tu señal. Lina, se me está yendo tu señal. ¿Cómo hacer la cuestión? Y tú me das a cambio ropa, tú me das a cambio, ejemplo, es el internet, sí, ahí está. ¿Me escuchas ahí ahora? Sí, sí, ahora sí. Andrés, si quieres continúo. Ah, ok. Entonces, mira, la fotografía es esa. Mira la foto, todos los globos. Te explico, mira, te explico, Oscar. La torta, una empresa, los pasabocas, otra empresa, las bombas que están atrás y toda la decoración del evento, otra empresa. La ropa, las camisetas que tenemos puestas también, la gorra que yo tengo, el pantalón que tengo puesto, el celular que está metido en mi bolsillo y la fotografía, o sea, el servicio del fotógrafo también. O sea, todo eso está truequeado. Entonces, fue la foto que me dejó a mí ver como que eso era la forma en la que yo le podía transmitir de la manera más fácil a una persona qué es lo que yo quiero que sea truequeando para todos, ¿sí? Y es esa posibilidad. ¿Cómo? Pues a través de lo que ellos hacen, porque nosotros seríamos los que nos encargamos de convertir eso que ellos hacen en esta posibilidad, ¿sí? Si se acerca a un arquitecto y dice, bueno, bueno, yo soy ese arquitecto, no importa. Nosotros, usted nos da sus servicios, ¿sí? Y nosotros eso lo convertimos en lo que usted necesite. Pero todo, siempre nosotros siendo el vínculo. Vale, ya me queda claro qué es lo que ustedes hacen. Yo, ¿cómo los puedo ayudar? ¿O en qué parte los puedo ayudar? Lina, ¿estás mirada? Aquí estoy. Yo los estoy escuchando. ¿Me escuchan? Sí, señora. Ok. Oscar, ¿cuál es el objetivo de nuestra reunión? El objetivo es nosotros, o sea, sabemos que es una idea. Sabemos que de una u otra manera estamos trabajando en pro del mejoramiento y pues hemos avanzado bastante en la cámara, pero se nos acerca el pitch, ¿sí? Y pues lo que queremos obviamente es aprovechar la experiencia para poder saber comunicar este tipo de idea. Pues, ¿cuál es? ¿Qué era lo que habíamos hablado? Yo le había dicho a mi hermano, vamos a proyectar la primera foto, ¿sí? Que es la fotografía familiar, normal y luego entonces presentar la fotografía con las marcas que están representando en esa foto para poder captar la atención. Estaba, estábamos con el lineamiento de decir, bueno, todos necesitamos una red comercial, todos, o sea, todos los seres humanos necesitamos relacionarnos y a través de esas relaciones podemos llegar a ser intercambiadores de conocimiento, de productos, de servicios, ¿sí? Y después entonces sí generar, esta es nuestra infografía de lo que es el concepto de brequeando y presentar. Entonces lo que queremos es que nos orientes en cómo presentar esta idea, obviamente teniendo claro que hay cosas que todavía faltan por aclarar, ¿sí? Entonces, pues, aprovechando. ¿Cuál es el objetivo de la presentación de la empresa el día que la van a presentar? El objetivo es poder captar la atención de Cámara de Comercio de inversionistas para poder darle vía a la iniciativa de brequeando. Ya. ¿Qué tipo de inversionistas van a ir? Nosotros hemos pensado en la Cámara de Comercio, alcaldías. Ya tengo entendido que están los, el equipo que conforma el Renace y Emprende y hay un inversionista, aunque no sé si esté en el momento en el que nos corresponde la presentación que son las ciencias de 25 de la tarde. ¿Sí? Entonces, en el Renace... ¿Qué tan interesante es que una Cámara de Comercio sea socio de uno? Bueno, yo lo, o sea, yo lo planteo de esa forma porque la Cámara de Comercio venía, venía pagándome a mí un contrato publicitario por la marca que tenemos de Te lo Recomiendo. O sea, ha generado un buen impacto aquí en la ciudad y ellos mismos se comunicaron y me dijeron que estaban interesados en que nosotros fuéramos el vínculo a través de la marca El Reto del Sabor para hacer cosas con los comerciantes que tenían comidas rápidas. ¿Sí? ¿Es decir que la Cámara ya es cliente de ustedes? Sí. O sea, la Cámara de Comercio era clienta. Era clienta nuestra hasta la pandemia porque ese contrato quedó cancelado y tuvimos que intentar reestructurarlo, pero ahí quedamos. O sea, quedamos como en el aire. Ya, bueno. Bien. O sea, a la Cámara no hay que convencerla, digámoslo así. La Cámara ya tiene una relación de confianza con ustedes. Pero esta es una nueva marca, ¿no? O sea, esta es una nueva marca que la idea es que ellos puedan ver su valor para poder presentarse a las comerciantes formales que hacen su renovación de Cámara de Comercio como una opción, como una solución. ¿Sí? Si la persona no tiene efectivo. Y es, mire, usted puede construir su marca, usted puede hacer sus primeros pasos en marketing digital a través de Troqueando. Entonces, que ellos puedan tener esa herramienta para presentar. Bueno. Perdón. Tu nombre es Alexander, ¿sí? Andrés. Andrés. Andrés, gracias. Andrés, una pregunta. ¿Tú estuviste en la charla que yo dicté? Sí. Vale, listo. Lina también, ¿sí? Correcto. Vale, listo. Una pregunta. ¿Ustedes ya hicieron el ejercicio que yo planteé en esa charla, en ese taller? ¿Cuál, Oscar? La verdad, recuérdame. El taller tenía un objetivo y era plantear las bases de un pitch, pero, digámoslo así como un neuropitch. Entonces, es hacer, identificar el usuario, hacer el instinto emocional activador, después definir cuál es el valor simbólico, después entender cuál es el sistema de creencias de la persona. ¿Listo? Listo. ¿Eso ya lo tienen? Que es a través de lo que hablamos con respecto a, y hacer como una especie de libreto, ¿no? Ajá. Entonces, era lo que hablábamos, lo que hablábamos de captar la atención de ellos, era explicando a través de esta foto, de cómo, cómo se puede vivir del tracking, de cómo haciendo, obteniendo alternativas para tratear, está, está el tema. Entonces, la idea era explicar lo que se está viviendo en, en, en la fotografía. Lo que pasa es que la fotografía está explicada para el usuario final, y ustedes me dicen que se quieren presentar para obtener la alianza de la Cámara de Comercio. Ok. La Cámara de Comercio no es usuario final, o creería que no es usuario final, pues. No, no, igual, de todas maneras, también una de las ideas que tenemos es, es que al presentar el pitch sea, eh, eh, sea la oportunidad de, de poder empezar a expandir la, la idea de Tretiano. No, está bien, pero define un objetivo, no dos, define uno. ¿Qué quieres hacer ese día? Si defines dos, ya saturas el día y saturas el pitch. Define un objetivo. ¿Qué quieres hacer? ¿Conseguir la Cámara de Comercio como aliada o, 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 o llegar al, al usuario final? A mí me gustaría llegar al usuario final, o sea, transmitirle a las personas, a cualquiera que esté escuchando el pitch, eh, que es crequeando a través de la imagen, a través de la fotografía, antes y después, sin logotipos y después con logotipos, para que sea fácil de entender para cualquier persona. Listo. Entonces, por ejemplo, eh, este, esta infografía está muy, muy bacana y muy chévere, ¿sí? Ese día no la pongan. ¿Por qué? Porque si se van a comunicar con un tipo de persona, denle a ese tipo de persona la información que ese tipo de persona necesita. No le den la información que él no necesita. ¿Sí me explico? Por ejemplo, eh, socios fundadores, sí, chévere, pero pues en un pitch, eso sobra. O sea, eliminen todo lo que haga ruido, todo lo que haga ruido. Y definan, eh, por ejemplo, si yo me pusiera a contarles mi relación con mi mamá, en mi etapa temprana de infancia, digamos que puede ser que haya influido en quién soy yo ahora, pero a ustedes no les interesa. ¿Sí? ¿Sí me explico? Es exactamente la misma historia. Entonces, dejen solamente, solamente las líneas específicas para el tipo de persona con quien se quieren comunicar, el tipo de usuario. Y a ese tipo de usuario hagan el análisis de cómo le ayudan a reducir el miedo, cómo le ayudan a aumentar el placer, cómo le ayudan a disminuir el esfuerzo que está haciendo para conseguir el éxito. Después de eso, revisen cuál es el valor simbólico, o sea, ¿truqueando qué es para las personas truqueando? ¿Sí? ¿Qué significa? Oscar, es que imagínate que cuando César explicó qué era lo que estaban buscando en el pitch, sabemos que tenemos tres minutos, ¿cierto? Sí. Y, este, él nos dijo, lo que necesitamos es que ustedes nos expresen en el pitch, el canvas. ¿Sí? Sí. Entonces, Andrés, si quieres, tienes el canvas ahí abierto, como ya estás compartiendo pantalla. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál es el objetivo de este primer pitch? O sea, número uno, estamos concursando con 25 emprendedores más por millón y medio, ¿sí? Que ese millón y medio está, no sé si lo van a entregar en efectivo, si lo van a entregar en ayudas, eso siento que no nos van a explicar. Número dos, el pitch está para que nosotros podamos, este, ¿qué? Eh, plantear el canvas. Entonces, deja de compartir que yo lo tengo aquí abierto, Andrés. Ah, bueno, listo, dale. Espérame, yo te comparto entonces ahora. Ya. Mira, Oscar, este es nuestro canvas. Mira. Bien, acá. En tres minutos tenemos que expresar esto ante la Cámara de Comercio y los invitados que tienen ellos ahí, que es el reflejo del programa Renace y Emprende en el que hemos estado dos meses. Porque César nos dijo, lo que necesitamos en el pitch es que ustedes puedan plasmar el canvas. Sí, obviamente de una forma, por ejemplo, todo lo que tú hablaste de la parte neuronal del cliente, de poderlo conocer, pero teniendo claro de que esto es como la evaluación de lo que se hizo en estos dos meses con Cámara de Comercio y bueno, realmente es viable, no es viable, cómo se va a manejar, ¿sí? Sí, es que es lo mismo. Yo no estoy diciendo que haga nada diferente. Mira, la propuesta de valor es la solución a un problema, pero lo que te estoy diciendo es verbaliza el problema, ¿sí? Y aquí está el problema, en el primer campo está el problema. Dices el problema, o sea, primero identificas el segmento de clientes. Yo no te he dicho nada diferente, si te das cuenta. El segmento de clientes identifica a tu buyer persona. Ah, que ya lo tengo, que es tal. Los empresarios, comerciantes, usuarios finales. Listo, bien. Entonces, ¿cuál es el problema que tienen estos empresarios? Ahí está tu problema. ¿Qué es la solución? La solución es la forma como tú resuelves el problema. La solución es lo que tú facturas. La propuesta de valor es la percepción o el valor simbólico de la persona. Pero entonces, la propuesta de valor deberías llevarla a entender la transformación que vive la persona después de que resuelve el problema. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si yo tengo un problema de obesidad, tú me vendes un proceso para bajar de peso. ¿Pero yo qué compro en realidad? ¿Bajar de peso? No. Yo compro la aceptación social. Yo compro la posibilidad de tener pareja. Yo compro la posibilidad de reproducirme como especie. Yo compro otras cosas totalmente diferentes. ¿Sí me explico? Sí. Si tú me vendes la posibilidad de hacer truques, ¿yo qué estoy comprando? La posibilidad de revisar las cosas que por la vía normal no las puedo hacer. Es decir, ustedes me están haciendo realidad mis sueños. ¿Sí me explico? ¿Está expresado de esa manera en algún lado? No. ¿Vámonos? Está muy técnico. Exacto. Ese es el tema. O sea, yo no les estoy diciendo que hagan algo diferente a lo que está allá. O sea, en cuanto a estructura, no es diferente. Es en cuanto a la forma como lo cuentan. ¿Listo? O sea, que yo podría coger y simplemente quedarme mirando la imagen, identificar el problema, falta de efectivo, solución, relaciones comerciales, propuesta de valor, generar una red. O sea, empezar a estructurarlo de esa manera. Me quedo viendo la imagen, la fotografía y empiezo a hablar y a construir. Total. ¿Sí? El problema. Háganle una copia a este archivo. ¿Sí? Una copia. Y en la nueva versión que hagan, háganlo más desde la neurocomunicación. Es decir, el problema, la disponibilidad inmediata. O sea, fíjense el cambio. La disponibilidad inmediata de efectivo para realizar negociaciones oportunas. Entonces, el problema. No hay plata. O sea, háganlo fácil. Háganlo fácil. Entonces, podríamos hacerlo, Andrés, puedes... Espérame, yo dejo de... Espérate un segundo, te lo explico completo. Espérate un segundo, para que quede grabado. ¿Listo? Deja el archivo. Deja el archivo. Espérame. 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 Espérame, listo. Listo. El problema, no hay plata. ¿Sí? Le lo voy a explicar escueto, para que ustedes tengan una línea de trabajo fácil y rápida. La solución. La solución está basada en tres pilares. Primero, ¿cómo le reduzco el esfuerzo para conseguir el éxito? ¿Cómo le mitigo el miedo? ¿Cómo le aumento el placer? Entonces, busquen esos tres ítems dentro de la solución, que estén alineados con estos tres factores. ¿Por qué esos tres? Porque son los principales activadores y racionales del ser humano. ¿Sí? Esa es la lógica. Ustedes pueden aquí dejar que su cerebro neocórtex reluzca toda la sapiencia que tiene, y no va a servir de nada. Y se los digo con todo el respeto y el cariño del mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los argumentos racionales no sirven en un proceso de negociación. Lo que sirve en un proceso de negociación son los argumentos irracionales y los argumentos emocionales. Sobre todo los irracionales. Porque la conducta de compra está avalada en un alto porcentaje. Lo que pasa es que unos dicen que el 90, a los otros que el 100. Yo digo un alto porcentaje, por el miedo. O sea, casi todo lo que compramos, lo compramos por miedo. ¿Sí? Entonces, por eso, el cómo yo le cubro el miedo es un activador muy fuerte. Pero si además de cubrir el miedo, le aumento el placer. Y si además de eso le reduzco el esfuerzo, es hombre. Entonces, potenciales soluciones para eso. ¿Cuál es el miedo que tiene? Ah, pues que no, o sea, se le pase el tiempo sin poder cumplir las cosas que quiere hacer. Como por ejemplo, el cumpleaños de la hija, el cumpleaños de la mamá. Quiere hacer algo pero no tiene la liquidez. Y entonces, todas esas cosas se vuelven lujos. Entonces, puedes empezar a expresarlo como que no. Normalmente, cuando no tenemos el acceso o las garantías para realizar cierto tipo de actividades de manera común, esas actividades dejan de ser comunes y se vuelven privilegios. Entonces, aquí te damos la oportunidad de suplir esos privilegios. ¿Sí? De llegar a tener esos privilegios a la mano. Esa es una forma de obtener placer. ¿Y cómo? Pues de una manera muy sencilla. Entrega lo que tú sabes hacer para lo que eres bueno y lo que necesita el mercado. Es decir, desarrolla tu ikigai. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Pues que le están diciendo a la persona, parce, no se mate. O sea, con lo que usted sabe hacer, puede participar en este ejercicio. Eso es disminuirle el esfuerzo. Porque no va a tener que hacer un préstamo en el banco. No va a tener que reforzar lo que tengo con un bien raíz, con el carro. No va a tener que poner una prenda. O sea, lo refrendo con lo que yo tengo acá y acá. ¿Y cómo le elimino el miedo? Pues sencillamente diciéndole, ¿no? Es que sus sueños se pueden hacer realidad. ¿Por qué? Porque es que hay más gente de buen corazón con necesidades de estas mismas, de este mismo tipo, en donde para ellos usted es un privilegio en este momento. ¿Sí? Entonces, mire cómo vamos a hacer una red, una cadena de... Búsquense el rollo de cadena de favores. Búsquenselo en Google en eso. Después. Cadena de favores. ¿Cómo? Cuando nos damos la mano unos a otros, podemos hacer un desarrollo humano muy bacano con todo el sentido. Y eso nos lleva a la propuesta de valor. ¿Y cuál es la propuesta de valor? Pues sencillamente vamos a cumplirle los sueños a la gente. ¿Sí? O sea, tú vas a poder sacar tu sueño adelante. Porque en este momento ya vimos que tu necesidad dejó de ser una necesidad sencilla y pasó a ser un privilegio. Por tanto, lo que hace Troqueando es volver realidad a los sueños de las personas con lo que ellos tienen en su capacidad humana y en su corazón. ¿Sí? La ventaja especial, pues que difícilmente hay otro igual. O sea, no creo que haya otro que esté haciendo lo mismo. ¿Sí? Es más, a nivel nacional no he escuchado de alguno que haga. Ahora no he hecho investigación de mercado. Pero en la ventaja especial, hagan referencia al benchmarking. Es decir, averiguense los competidores que tienen y cómo esos competidores los podrían afectar a ustedes. Y cómo ustedes se diferencian. Entonces, ustedes ahí es donde explican lo que yo decía que no busquen ser los mejores, busquen ser diferentes. En los canales, bueno, sí, ya en lo normal. Entonces, por eso hemos decidido conectar a través de Facebook, Instagram, bla, 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 bla. Por ejemplo, montar un grupo en Telegram sería el carajo para eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que Telegram sí me permite, yo no sé cuántos mil usuarios, no como WhatsApp, que solo son 250. La integración de Telegram con grupos de Facebook es muy, muy, muy buena. El segmento, arrancamos de ahí. Después, la estructura de costos ya, pues, esta es la parte técnica que se da al final. Entonces, lo que uno suele decir al final del pitch, y eso es lo que demuestra y denota la madurez del emprendimiento, es, ¿tú qué necesitas? ¿Sí? Entonces, decías, no, es que estamos peleando por millón y medio. Bueno, ¿qué cubres con millón y medio que te garantice la existencia de este proceso? Entonces, por ejemplo, búsquense, búsquense plugins de WordPress que les permitan funcionar con trueques, por ejemplo. ¿Sí? Algún tipo de plugin de WordPress que les permita funcionar como con ese tipo de pago, que les permitan medir el valor de las cosas de otra manera. Como, hay unas estrategias de ecualdeas que son los mercados, son mercados sostenibles. Pero eso que ustedes están haciendo tiene toda una lógica teórica alrededor. ¿Correcto? Es que el tema no es nuevo, pero solamente es nuevo en cuanto a implementación. El formato de implementación. Pero eso las aldeas, las ecualdeas ya lo tienen solucionado hace rato. Entonces, las ecualdeas se inventan monedas sociales. Monedas sociales. Monedas sociales. Entonces, ¿cuál es la moneda social que ustedes van a utilizar? Porque normalmente los trueques necesitan un referente. Entonces, ustedes se pueden inventar, por ejemplo, el, voy a decir bobadas, el barranco. Entonces, ¿qué es el barranco? Ah, pues la moneda de los barranqueños. ¿Sí? Entonces, un barranco equivale, en plátanos equivale a tantos plátanos, al peso de tantos plátanos, a tantas libras de plátano. Pero un barranco equivale a tantas horas de trabajo, de tal tipo de trabajo. Entonces, ¿cuánto está evaluado tu barranco? Para poder hacer una homologación del precio. Entonces, de esa manera, lo que debería hacer la gente es evaluar cuántos barrancos cuesta lo que yo tengo, para poder tener una referencia y que nadie se sienta tumbado. ¿Sí? Por ejemplo. Sí. Y si arman esa vaina, entonces lo que ustedes le van a pedir a la cámara es, bueno, necesito tanta plata, o poder mejorar mi WordPress, y que la gente pueda identificar ese tema de moneda social. ¿Sí? Entonces, búsquense temas alrededor de la moneda social, social money. No sé cómo llamarlo ahorita mismo. No sé cómo es el manejo de moneda social o de las mismas criptomonedas y todo lo que se maneja, porque esa filosofía tiene que ver mucho también con esas monedas, todo el manejo de monedas independientes. Sí, 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 Sí. Pues yo creo, Oscar, que con todo este alineamiento nos dejas claro muchas cosas. Ya a mi mente, mientras tú hablabas, revolucionó eso, de cómo plasmar el, sí, claro, de cómo plasmar, de cómo llegar. Excelente. Y de poder decir en dos minutos, mira, yo quiero celebrar el cumpleaños a alguien, pero no tengo plata, pero soy administradora en productos y necesito una torta, el intercambio para poder hacer qué necesitas a nivel administrativo. No, es que no tengo las cuentas claras, listo, yo te las monto, pero tú me das una torta para poder celebrar y así sucesivamente. Pero tú no vas a tener nada que buscarla tú, sino que va a haber una empresa que te va a hacer todos los, contactos y lo único que tú tienes que hacer es aquí estoy disponible, tengo 10 horas de administración de empresas y señores prequeando, necesito una torta, unos globos, una ropa y esto es lo que vale las 10 horas. Ahora, la pregunta del millón, ¿cómo, cómo piensan monetizar? Pues en eso sí toca, toca entonces darle, darle cabeza a la funda. Oscar, porque es que realmente cuando yo empecé con la base de esta idea, me conocí con un muchacho que es de aquí de Barranca, que trabaja para Google, vive en Silicon Valley, y él me decía, lo más importante de la idea de negocio es que esté funcionando, que solucione un problema, que esté funcionando, que sea digital, y yo me encargo de ayudarle a conseguir patrocinadores, después de que eso esté funcionando, tenga usuarios, entonces yo siempre me metí en la cabeza de que primero no cobrar, no cobrar suscripción, no cobrar nada de eso, sino hacer que esto de una manera gratuita funcione. Digamos que eso es claro, eso es claro, pero aún así hay que pensar en cómo van a monetizar, ¿por qué? Porque en un pitch, normalmente yo tengo que demostrar que soy rentable, o sea, en un pitch, yo tengo que demostrar que yo tengo futuro, porque si no soy una pasión netamente, y pues, bacano vivir de la pasión desde que yo demuestre cómo vivo de la pasión, pero si es una pasión per se, pues a mí me apasiona leer, ¿sí? Pero pues últimamente he dejado la lectura de lado, porque he tenido que atender clientes todo el tiempo, ¿se me explico? Entonces, el hecho de que uno demuestre que es rentable, asegura la existencia de la empresa, y asegura cómo, y demuestra que tiene una madurez en el conocimiento, por ejemplo, aquí ustedes podrían aplicar un modelo de subasta inversa, que me parece interesante, el modelo de subasta inversa es un modelo que normalmente no tiene, no tiene mucha competencia, ¿por qué? Porque pues parte de resolver problemas de esta manera, y casi nadie lo resuelve de esta manera, entonces, cuando vimos la subasta inversa, es de la estructura C2B, de Consumer to Business, es decir, de consumidor a negocio, ¿qué quiere decir? De consumidor a negocio, es que yo me vuelvo un consumidor, necesito algo, y le digo a los proveedores qué es lo que necesito, entonces, por ejemplo, tú dijiste, la torta me la dio un proveedor, que fabrica tortas, listo, ¿qué pasa si yo hago mi requerimiento, y le digo a las personas, oigan, es que necesito una torta para mi cumpleaños, porque quiero invitar amigos, y quiero tener un momento feliz, simplemente, entonces, quiero que alguien me dé la torta, ¿sabes cómo vamos a negociar ahí? O sea, ¿quién se le mide a darme una torta, y a canjearla por servicios míos? Entonces, yo de una vez digo, ¿yo qué puedo, yo qué sé hacer, o qué puedo hacer, y el requerimiento va direccionado a todos los proveedores de tortas, ¿sí? Entonces, los proveedores de tortas tienen, si hay un modelo de negocio, si hay un modelo de monetización, podría ser que existieran usuarios VIP, a quienes les llega 24 o 48 horas antes la solicitud, ¿sí? Entonces, puede ser que llegue algo así como un mensaje, como, oye Andrés, hay alguien que necesita una torta tuya, ¿sí? ¿Quieres participar, quieres participar ya, en ese requerimiento? ¿Quieres entrar, aprovechar? Esta persona te ofrece esto, entonces, ¿yo qué puedo hacer por ti? Ah, yo te puedo hacer asesoría o mentoría en planes de marketing, ¿listo? Entonces, te cambio tu torta por una hora de acompañamiento, excelente, listo. Entonces, yo podría aceptarla, ¿sí? ¿Qué se necesita para aceptar y establecer el contacto? Porque hasta ahí no hay contacto directo, solamente es el planteamiento de, hay alguien que pueda hacer esto, y el tipo necesita una torta, ¿sí? ¿Quieres, quieres cerrar ese negocio, ese trueque? Ah, listo, entonces, cómprate 10 créditos, cómprate 10 barrancos, por ejemplo, entonces, con esos barrancos tienes derecho a participar en las ofertas VIP, y con 10 barrancos vas a tener 10 posibilidades de participación, por ejemplo. Entonces, ahí les van a demostrar urgencia y escasez a las personas, esos son, hacen parte de un listado de una cosa que se llama los gatillos mentales, los gatillos mentales, se parecen a los activadores irracionales, de hecho son activadores irracionales, pero los tres primeros que les mencioné, eliminación de miedo, reducción de esfuerzo y aumento del placer, son los principales de adaptación y supervivencia, pero si a eso les son los gatillos mentales, dentro de los gatillos mentales tenemos razones, autoridades, escasez, eliminar el dolor, aumentar el placer, reciprocidad, que se ha centrado en el cliente, novedad, curiosidad, trabajo social, urgencia, seguridad, afinidad, anticipación, comunidad, controversia, reducción de esfuerzo, autorrealización y eventos. Entonces, si tenemos esos gatillos mentales, reforzando la actividad, dentro de eso estamos generando escasez y urgencia, si utilizamos esos dos gatillos, parecionamos mentalmente a la persona para que nos compre. Entonces, la idea es empezar a proyectar cuántas posibilidades de trueque basados en la venta de barrancos tendríamos para que las personas puedan participar. Eventualmente puede ser que el trueque sea por barrancos, ¿sí? Por ejemplo, sea por la moneda digital, la moneda social que están utilizando. Y está bien, y yo podría comprar barrancos con plata normal, ¿por qué no? ¿Sí? Entonces, tienen que aprender mucho sobre el tema de moneda social. Sí, correcto. Porque eso tiene su rollo. Sí, sí, eso tiene. Para poderlo hacer de esa manera. Y si lo hacen de esa forma, entonces ustedes pueden decir, ya, no, es que listo, para finalizar el año, nuestra idea es tener rol positivo, porque esa es la parte que le encanta a un inversionista o que le encanta escuchar a las personas. Decir, carajo, estos manes son viables, ¿sí? Porque no es, o sea, o si no lo que mi cerebro irracional escucha es, no, pero es que me puedo yo meter todo lo que necesito ahí, eso se van a quebrar ahorita mismo porque no son viables, ¿sí? Eso lo percibe el cerebro. Entonces, y si resuelven eso, me avisan. ¿Listo? Me cuentan. Listo. Listo, entonces vamos a resolverlo el tema de lo de la moneda social. Listo. Bueno, póngale cuidado. Yo grabo esto, yo grabo esto para publicarlo en YouTube, de tal manera que quede de forma oculta en principio, para que solo lo podamos compartir entre nosotros. Si ustedes me autorizan a que lo deje público, lo podría dejar público para que otras personas también vean su proyecto y vean también la forma y el proceso que yo estoy desarrollando con ustedes. Tienen que quede oculto o público. Lo que ustedes me digan lo respeto. Andrés. Por ahora oculto. Sí, listo, vale. Hasta que presentemos el pitch. Ah, vale, listo, no hay problema. O sea, después de, ¿cuándo presentan el pitch? El miércoles. Ah, listo, vale. O sea, a partir del miércoles puede quedar público. Sí, correcto. Vale, listo. Muchas gracias. Entonces, machos, nada, háganle y resuelvan el tema. Búsquense plugins que puedan tener para WooCommerce de WordPress y que puedan resolver el rollo de la moneda social. Apenas lo resuelvan, armen su cuento. Porque está muy bacana la estructura que tienen. Sobre todo que la tienen un poco madura, porque ya la están ejecutando. Ahora la cosa es cómo lo vuelven digital, por ejemplo. ¿Sí? Sí. Oscar, muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido completamente enriquecedor y totalmente aterrizado en muchas cosas. Y obviamente no estamos tan perdidos y la brúgula sigue marcando el norte. Entonces, pues muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado. Vale, con mucho gusto. Con mucho, mucho gusto, Lina y Andrés. Ahí estoy para servirles en lo que necesiten. Cuando tengan el ejercicio listo y armado, me avisan. ¿Listo? Listo, Oscar. Yo te estoy... Porque a eso se le puede sacar, a ver plática de otras maneras. Y es, cuando lo tengan listo, lo que le podemos hacer es un lanzamiento de producto. Y en el lanzamiento de producto lo que hacemos es lanzar, por ejemplo, posibilidad de, ya sea venta de acciones o otro tipo de participación. ¿Sí? Venta de posibilidad de ser patrocinador. Pero entonces se hace de otra manera o ya, 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 ya miramos. Pero con la fórmula de Jeff Walker, el Product Launch Formula, esto se vuelve una locura lanzando esa vaina. Pero ahí viene otra, otra fase. O sea, primero preséntenlo y entiéndanlo de pe a pa. Cuando sepan cómo estirarle la cabeza a quien esté escuchando el discurso, ahí volvemos a hablar. ¿Cómo es que es su número celular, Oscar? Es 311-5311-489. Si quieren, hagan la presentación y me la envíen. 311-5311-489. Hagan el videíto y me lo envíen. Listo, Oscar. Listo. Muchas gracias. Estamos todos en contacto. Listo, muchachos. Un abracito. Dios nos bendiga. Igual. Nos vemos, pues. Listo, Oscar. Buen día. Igualmente. Chao, pues.